No me toques, no me toques No me toques No me toques No me toques ¿Qué significa eso? No me toques No me toques No me toques No me toques Sin coger el helado con la mano Se muerde arriba, no abajo, no es que se riega Después Y después queremos estar flaquitos, ¿verdad? Sí Y comemos golosina Te chupes la mano Mamá Dime ¿Podemos ir un día al zoológico? Cuando ya no haga frío Por tindar, y paramos, y está acá para abajo, no para acá Y tenemos para acá Y vamos a los monos, y no hay monos Pero... Pero sería mejor uno para acá Ah, sí, ¿no? Entonces ahí fuimos y no estaban los animales afuera No, todos Solo un... Solo... Ese... El que tenía cuerdo estaba adentro Y este es sangre caliente El hipopótamo Me llamé, era el rinoceronte El rinoceronte Me llamé, estaban los monos de una casa Estaban los monos Aunque no los pueden dejar afuera porque después se... Feman Uh-huh Y... 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 Come, que después se te riega el helado ¿Por qué el... El helado se comen solito y la comida no? La comida yo tengo que darles en la boca Mamá ¿Estás bueno? Cuando se termine Los helados temen los palitos a mí ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? No, a mí Es que habían tres pa... Y... Podían hacer un reindeer Si tenían tres palitos Entonces... Lo lavo Y lo hago mi propio reindeer Como Bartel hizo el Mr. Pie Mmm... ¿Y qué es reindeer en español? El heno El heno es... Eh... Como lo rojo fue el heno Ah, ya Cota de lo rojo fue el heno Mmm... Ya Mmm... Y ustedes me hablan en inglés Yo no voy a entender ¡Oye! Helados con medias ahí Come rápido que te estás manchando la ropa No muerdas el chocolate Cómete ahí donde está abierto la crema Mmm... ¡Gracias!